La opinión de políticas y emocionales La encuesta posterremoto llevada a cabo en 2010 midió la frecuencia y severidad de los síntomas del trastorno por estrés postraumático En las seis regiones más afectadas del total de entrevistados 12% declaró síntomas de estrés y el porcentaje fue más grande en los grupos de menor nivel socioeconómico Cuando las personas pobres son víctimas de una catástrofe su pérdida proporcional de riqueza es dos o tres veces superior a la de los no pobres principalmente debido a la naturaleza y la vulnerabilidad de sus activos y medios de vida Esto se afirma en un estudio del Banco Mundial publicado en 2017 Los pobres sufren desproporcionadamente ante los desastres naturales Tres razones son su sobreexposición a los riesgos su mayor vulnerabilidad y su menor capacidad de resistencia y recuperación En la encuesta de Jalisco ¿Cómo vamos? en 2016 se incluyó la pregunta siguiente Cuando las cosas están mal en su vida ¿Qué tanto le cuesta recuperarse? 8.4% de las personas del nivel socioeconómico más alto contestó mucho El porcentaje de las más pobres fue mayor El porcentaje de las más pobres El porcentaje de las más pobres ¡Gracias!